¿Cómo estás? Obviamente el estilo que nosotros manejamos, que es hacer desplazamiento muy largo, no me iba a dar para seguir corriendo, obviamente el profe optó por cuidarme, por hacer el cambio, bueno la idea es que seguimos avanzando, seguimos creciendo de a poco, seguimos sintiéndonos mejor cada día y yo sé que esto es de trabajo. Sí, nosotros cuando nos dimos cuenta de la formación que iban a utilizar, sabíamos que íbamos a ser estratégicos, lo había hecho desde algún momento, pero bueno supimos en algunos instantes del partido controlar, yo creo que cositas por seguir mejorando, sabemos que el exponernos de esa manera y el arriesgar tanto van a traer consecuencias, pero yo creo que vamos a seguir estando a la altura de eso, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir avanzando, la idea es que mientras más pasen los días vamos a tener más espacio para trabajar, tenemos una semana larga en la cual vamos a seguir enriqueciéndonos, fortaleciéndonos para lo que queremos, que ese es el primer objetivo de clasificar dentro de los cuatro y buscar llegar a ser campeones, que ese es el anhelo y el deseo de todos. ¿Cómo va a ser desde el plantel nacional respecto a los otros equipos de la Nación? Nosotros yo creo que con el trabajo que hemos estado realizando acá vamos a sacar diferencias y vamos a sacar ventajas, yo creo que el país está viendo como es el juego de nacional y entre más pase el tiempo vamos a acoplarnos más, hay muchos jugadores nuevos, yo siempre digo que todo esto es un proceso de que requiere tiempo, obviamente hay necesidad, uno sabe que hay necesidad de parte de la hinchada, de querer que las cosas salgan rápido, pero esto es paso a paso, yo creo que cada vez nos vamos a ir viendo mejor, vamos a seguir exponiendo ese bonito fútbol y vamos a buscar ese objetivo que es ser campeones este semestre. ¿En esa parte de cómo se ponen más sucesos? ¿Ustedes también y sus compañeros en la zona de Venezuela como animales se han desaparecido también? No, yo sé que nos vemos, vamos a estar preparados para eso, hay que fortalecer mucho la mente, saber de que esto va a ser así, yo creo que nosotros estamos en la capacidad de asumir ese riesgo, es muy bonito, es muy bonito porque eso lo hace a uno más valiente, lo hace estar más atento, más concentrado, yo sé que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir creciendo en eso y vamos a seguir mejorando cada día. Bueno, gracias. Gracias.